Más o menos ¡Ay, ay, ay! ¡Y se baile bailarla! ¿Quién podrá comprender la desgracia de ese hombre? Y una vez tomó vino por centícese grande y ese fue su error Nadie viene este mundo trayendo en la cuna con él la botella Fueron otros que en ella pusieron veneno y maldito licor Maldito licor, maldito veneno Se encuentra en la cárcel que abasta en su tumba Maldito licor, maldito licor Se dio tu consejo El rey del volante, el rey de la nada Maldito licor Hoy nomás, por eso, de los grandes éxitos de los rancheritos del Topo Chico Don Catarino Leos aquí nada más ni nada menos presente ¿Quién podrá comprender la desgracia de ese hombre? Y una vez tomó vino por centícese grande y ese fue su error Nadie viene este mundo trayendo en la cuna con él la botella Fueron otros que en ella pusieron veneno y maldito licor Maldito licor Maldito licor, maldito veneno Se encuentra en la cárcel que abaste su tumba Maldito licor, maldito veneno Maldito licor, maldito veneno Maldito licor, maldito veneno Maldito licor, siguió tu consejo El rey del volante, hoy rey de la nada Maldito licor